muy buenas gente y aquí estamos de vuelta en city gaming studios chicos aquí estamos en el cpd de nuestra compañía pinchos off y bueno bueno puesto para que el transporte pues se ponga aquí a producir el dlc vale que lo están pidiendo nuestros queridos aficionados y bueno vamos a ir viendo chicos vamos a ir viendo tenemos por aquí el pinchos off engine 3d la versión 6 que está en ello bueno vamos a ver dice games week bueno treinta y pico mil visitantes no está nada mal no está nada mal chicos y bueno seiscientos y pico millones de nada de la nada chicos de la nada bueno nueve componente de la vídeo consolas y demás vamos a borrar esto vamos a borrar esto esto también los servidores están ardiendo bueno no hemos aprendido nada si no hemos aprendido nada lo dejamos no bien perfecto chicos que vamos a intentar sacar ahora pues por ejemplo vamos a ver si podemos vamos a ver si podemos desarrollar una vídeo consola ya sé que dije que no íbamos a hacer pero bueno así vemos un poquito todo vale se va a bueno claro no podemos porque sólo hay un estudio y tardarían como siete trillones de años vale que creo que la que queda pues no sé cuál es la que queda quien queda libre porque si es el cpd y demás pues podríamos contratar más gente que por cierto podríamos contratar más gente porque al final estamos aquí más solos que la una el cpd vale no no claro el cpd pues nada tendremos que esperar a que termine de programarse el este vale seguimos aumentando hay beneficios a man salva mes a mes vale mirad que bien muy bien lo que vamos a lo que sí vamos a hacer es una cosa que tampoco habíamos hecho que estará por aquí y vamos a comprar una compañía vale vamos a ver rito games sólo tiene tres estudios cuesta pues prácticamente una mierda esto no sé lo que es uno bueno está aquí rock sum vale que tiene cuatro estudios como tal tiene una buena base de aficionados tenemos también estos que tienen también una muy buena base de aficionados y con a mí pues obviamente es la number one no fijaros todo lo que tiene vale así que quizás quizás podríamos comprar a rito games que son sólo cuatrocientos diez millones lo que no sé es cómo se puede comprar cantidad de acciones pues pues no sé cómo va esto valor de las acciones que poseo pues no sé muy bien cómo cómo va a adquirir muy caro vale este es el que yo quiero adquirir esto es lo que cuesta la acción no por lo que veo una cantidad de acciones no tengo ninguna pues podríamos comprar sería el 2% vamos a comprar no sé cuántas acciones tendrán la verdad como no no sé muy bien cómo va esto vamos a ver el funcionamiento es básico cada vez cada vez lo puede ser roja azul vale sí bueno eso sí si le pongo mil acciones es el 1% 10.000 acciones no puedo comprar más 8 no sería el 10 por el 20 por ciento vamos a comprar el 20 por ciento de la compañía 231 millones es sé que es una brutalidad pero bueno vamos a ver lo compramos y ya está luego si vemos que eso pues lo venderemos y a freír puñetas vamos a terminar de hacer el desarrollo vamos a ver si hay alguna actualización que quieran nuestros en principio mira si éste le quieren ya quieren ya una gratitud una actualización por supuesto sea completamente number one gratuita vale así que perfecto juego del año por supuesto ya sabéis que ese nuestro x futebol pero bueno ha quedado un poco raro se me olvidó cambiarle el nombre ya sabéis pues bueno es lo que hay un poquito no vamos a enviarles a todos a descansar que están ahí pues hombre se merecen no se merecen hay un premio descansar descansar y vamos a asistir a todas perfecto aquí 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 yo asisto a todo lo que haya por ahí muy bien en la garantendo 3ds perfecto perfecto cano me cano me adquiere tan con por 2,2 giga billones bueno no está mal no está mal nosotros sólo el 20 por ciento chicos bueno poco somos pobres tampoco estamos muy para tirar la esta pero bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a intentar comprar más acciones comprar acciones vamos a comprar otras doscientas mil vale así máximo no de estos no de estos de estos vamos a comprar y así tendremos el 40 por ciento vale de las acciones de rito games vale ya tenemos bastante por cierto ha subido un huevo luego lo podríamos incluso vender vale aunque cantidad de acciones no sé yo si sería buena idea venderlas creo que están bajando bueno en fin es igual es igual vamos a ver pago en el de dividendos como accionista 8,3 millones de pavos perfecto perfecto nuevo proceso disco duro muy bien muy bien muy bien muy bien me gusta chicos me gusta vale sacando esto vamos a ver a la g2 vale no está nada mal no está nada mal vamos a sacar una nueva actualización hay de esto esto se encargarán ellos perfecto xfutebol 06 vale ya tenemos aquí a gente así que vamos a desarrollar una videoconsola va a ser una consola consola vale vamos a ver el procesador pues vamos a poner el procesador más potente que haya en el mundo mundial ahora mismo vale la tarjeta gráfica por supuesto pues esta vale la de 10 QT's 56 puntitos cartucho o disco en este caso pues en vez de cartucho compuesto de desbloqueo Ah, vale Digo, igual es que no me deja No había discos duros ya Eh, funda de consola Cartucho o disco Pues, quizás disco, ¿no? Funda de consola, pues vamos a hacer Un clonaje, mira, me gusta esta Mogollón, ¿vale? Memoria, cuanto más mejor 2 GB Estos son 256 GB de memoria Yo creo que Demasiado, eso es una brutalidad Pero bueno, lo ponemos Controles Pues, este mismo ¿No? Yo creo que sí Sí, el de la Wii, disco duro Ah, mira, aquí está 500 GB SATA 3 SSD Entiendo que será, ¿no? Entiendo por lo pequeñito que es Vale, ¿cómo se va a llamar? Mira, Ultra Cube, Ultra Cube Pues no me parece mal este nombre Ultra Cube Eh, costos de fabricación estimados 471 dólares Pues lo vamos a poner A 400 Claro, la calidad también Claro, hay que Ponerle que sea una calidad Brutal, ¿vale? Eh, así Y yo creo que poniéndolo A 500 Eh, a 600 pavos Vamos a pillar a alguien Para que nos reduzcan Los impuestos Esto mismo Vale Eh, compatibilidad Con versiones anteriores ¿No? Porque no tenemos nada Eh, beneficio por unidad 47 Vale Bueno Pero luego lo que queremos Es que se venda bien barato Para luego poder Eh, seleccionar todos ¿Vale? De acuerdo Y será una puntuación de 162.000 ¡Pua! Ya veréis Aquí vamos a estar hasta el día Del juicio final, tíos Hasta el día del juicio final Pero bueno Ay, chicos Ay, chicos Bueno Vamos a ir sacando Actualizaciones Esto me da igual Venga Los que hayan venido Hemos sido terceros El Elegant Funk Vamos a ver Elegant Funk ¿Dónde está? Elegant Funk 9,2 Bueno Vale 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 Nosotros 9,6 Puede ser Eh Vale Puede ser Puede ser Pero Ya sabéis El juego es un poco Yo fruto Pero bueno Es lo que hay, chicos Es lo que hay Pues Nada Vamos a ir poniendo Creo que Puedo ir al estudio Vamos a ver No se le puede añadir más Más kit Más seleccionados Estudios Perfecto Perfecto Vale Podría ampliar más Vale Estos son los que están haciendo ¿No? Pues venga Vamos a contratar entonces a gente Ahora sí que sí Eh Pues mira Por ejemplo Este Esta otra buena persona Mira Este también Vale Necesitamos gente también Por este lado Y tú Vale Perfecto Pues nada Asignamos 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 Y tú vas a estar ahí Solito De momento ¿Vale? Venga Id produciéndome puntos Cuantos más puntos Me produzcáis Mucho mejor para mí Vamos a esperar El siguiente mes Y vamos a seguir Contratando A más gente ¿Verdad? Eh Vamos a ver Contratar personal Vale Esto nos podría venir bien Estos dos Incluso este Y este Chapucillas Pues también ¿Por qué no? Venga Vamos a ir asignando Asignamos Asignamos Y asignamos Creo que no queda nadie más En ningún otro sitio disponible En principio Creo así Mira aquí quedan ya varios puntos Y por aquí nada Vale En estudio Así que luego Ya contrataremos Alguien más Vale Fiebre del transporte Quieren una nueva actualización Completamente gratuita Por supuesto ¿Vale? Así que En ello está Nuestro pequeño estudio Que se encarga De las completas actualizaciones Factory Simulator Eh Pues también Quieren Quieren Los de Factory Simulator Bueno No pasa nada Actualización gratuita Venga Y así van cogiendo Experiencia Vamos a ver Que tenemos por aquí Windows 8 Acaba de salir El doble monitorazo Muy bien Asistiremos Asistiremos A todas Yo asisto a todo Muy bien Vaya Eso no he dado Eh Nuevo Competidor Nueva Consola Tal Nuevo procesador Bueno Es lo de siempre ¿Verdad? Pero bueno Es lo que hay Chicos Vamos a ver De momento Nada más Por aquí El juego del año Como no he sacado Ningún juego Pues absolutamente nada Pero Tenemos todo Nuestro Esto Aquí Todo esto Vamos a dejarles Que descansen Porque están los pobres Más cansados Que la hostia ¿Vale? Porque claro Están aquí Nuestros compis Pues eso Quieren 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 Vamos a ver Tenemos por aquí Vamos a ver Si podemos contratar Alguien más ¿Vale? Vamos a ver Contratar personal Vamos a ver Mira este Nos puede venir bien Y otro más Por ejemplo Alguien equilibrado Entre comillas Pues por ejemplo Pilar ¿Vale? Cada vez Hay menos profesionales Chicos En el sector Madre mía Bueno Es lo que hay Ya tenemos 23.000 puntitos 24.000 Bueno Pues poco a poco Chicos Poquito a poquito Vamos a ir A CPD Porque todavía Nos quedarían Pues podemos poner Incluso más mesitas Por aquí ¿Vale? No haría falta Tal y cual Pero bueno Pago de dividendos 11 millones de dólares Perfecto Muy bien Muy bien Se retiran La Wii U ¿Vale? Asistimos Perfecto Nuevas características Muy bien Chicos Muy bien Mira esto Podemos sacar Una actualización Completamente gratuita Muy bien Perfecto Aceptamos Barco Cerramos Esto Que me haría Muchos visitantes Muy bien Muy bien Chicos El Ultra Cube Va ahí Poquito a poquito Vale Vamos a ver Más gente Chicos Más gente Que contratar Tenemos que contratar En el CPD Nos falta Mucha gente Que tenga Buena puntuación Aquí arriba Pero De estos Poquitos hay Chicos Poquitos hay Bueno Ahora mismo Nos da un poco igual ¿Vale? Pero bueno Oye Siempre es bueno Siempre es bueno Tener esto por aquí Y vamos a ver Vamos a Lanzar kits De desarrollo ¿Vale? Aceptamos A Bandai Vamos a enviarlo A Roxum A estos Y ya está No sé lo que es esto Pónganse en contacto Con todos los Bueno Sí Bueno Habremos gastado Brutalidad de millones Pero Es importante Que Los competidores Pues quieran Usar nuestro Gran juego ¿Verdad? Bueno Eso es lo que hay Chicos Eso es lo que hay Bueno Nuestra consola Mejor dicho Vaya Más que gran juego Bueno Perfecto Vale Vamos a ver Vamos a contratar Nuevas oficinas ¿Vale? Vamos a ver No Esto es Lista de oficinas disponibles En la City Para alquilar Vamos a filtrar Por el alquiler Y cuanto Más grande sea ¿No? Que ya parece que queda Un 4 y un tambor 560 Bueno Pues venga Vamos a alquilarlo Y vamos a Amueblar Automáticamente Perfecto Y vamos a empezar A contratar a gente Da igual Sean buenos Malos Vale Perfecto Un productor Por supuesto Venga Aquí Uno de recursos Humanoides Pues Tú mismamente Contable Necesitamos Contable No En principio Contable no Director de marketing Si hay alguno Que tenga una numeración Bastante potente Quizás este Y administrador de redes En principio No nos haría falta Vale Perfecto Ya tenemos A dos más Por aquí Con lo cual Podríamos sacar Otro juego Vamos a ver Simulación De economía Podríamos sacar Quitamos simulación Y dejamos Única y exclusivamente Economía Bueno Vamos a ver Primero Primero El tema Porque claro Transporte Bueno Bueno Sería más Simulación Economía de transportes Si Bueno Podría ser Podría ser Pues por ejemplo Fiebre del transporte X Vale Multijugador online Por supuesto La última Ultimísima versión Seleccionamos A los dos estudios Que no es que sean Ninguna maravilla Pero bueno Oye Menos da una jodida piedra ¿Verdad? De acuerdo Vamos a ver Administrador de redes Por supuesto Este el productor Necesitamos un productor 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 Mira Tenemos a este Un contable Para que nos reduzca Todos los impuestos Habidos Y por haber Por ejemplo El de Civilización 1 Pues ya nos da Un poco exactamente igual Y el director De marketing Pues mira Tenemos aquí A este buen hombre Que está desocupado Vale Fiebre del transporte X Por supuesto Para ya Windows XP Pues se está agotando Nos vamos a ir Directamente A Windows 7 11 Vale Asignar Especialistas Dos estudios Tal y cual Cual y tal Perfecto Iniciamos La esta Pero tenemos también Por aquí En la tienda digital Tenemos que Pillar Todos los Windows Vale Cerramos Y yo creo que en principio Está bastante Bastante bien Venga Pues vamos a ver Que sacamos por aquí Vale A ver si Conseguimos Algo Algo Interesante Chicos Vale En principio Personajes e historias Si no recuerdo mal Esto no era muy necesario Vale Creo recordar Creo recordar La interfaz de usuarios Me suena que sí Y los gráficos Creo que también Era bastante importante Pero bueno Vale En principio yo creo que Más o menos Gráficos estilo Voxel ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya nada de 3D Si no es Voxel Ahí A Tutiplen Venga Pues vamos a dejarlo De este pelo Por ejemplo Vale Lo que no sé No me acuerdo Cuántos puntos me pedían Pero bueno En fin A ver Estamos haciendo puntitos ¿Vale? Que eso es lo importante Pero Vamos a hacer Como mucho Esto serán Con esto unos 3.000 Cerca de los 4.000 5.000 5.000 5.000 puntitos Ahí vamos a andar Chicos Ahí vamos a andar Por cierto Tenemos un huevo de mensajes Bandai Banco Adquiere Mecaware Mecaware Vale Perfecto Asistimos a todos los sitios Por supuesto No faltaba más Vale Un motor Vale Perfecto Has desbloqueado la licencia de Windows De Windows Perfecto Mira Que buena Vale Bueno Alta definición Deberíamos de Bueno No pasa nada chicos Quietos Vamos a ver Vamos a ver Deberíamos de lanzar una campaña publicitaria Y esto pues Campaña publicitaria De Marketing Team UltraCube 100.000 al mes Pago mensual Vamos a poner Pues por ejemplo Por qué no Un millón Más o menos Duración Vamos a hacerlo Para 48 meses Vale Nos vamos a gastar 77 millones En esto Director de Marketing Team Que genera Hipe 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 Mira Del XFootball Ya no nos interesas Así que Venga De acuerdo Vamos a ir lanzando Ahí Hype Como tiene que ser chicos Como debe de ser Chicos Como debe de ser Vale Tenemos música envolvente Con música orquestral Guardados Y guardados En todos los lados Físicas avanzadas Se vio Reconocimiento de voz Por supuesto Editor de mapas Si lo ponemos Creo que quita lo otro ¿Verdad? Ah pues no Pensaba que lo quitaba Ah claro El soporte de mods O una cosa u otra Venga Vamos a dejar que soporte mods Siempre es importante ¿Verdad? Vale Los mods El sonido Creo que ponía Que el sonido Era bastante importante Esto La inteligencia artificial Lo podemos bajar un poquito Las físicas Yo creo que por aquí Vale El sonido Yo creo que aquí Puede estar bien Los mods y demás La red Ahí van Venga Vamos a darle Siguiente Claro Es economía Tenemos muy poco Esto Pero bueno En fin Es lo que hay Vamos a ver Vamos a comprar Más acciones De registro Mejide Esto 300 millones Que es otro 20% Venga Nos tiramos La manta a la cabeza ¿Vale? Y nada Pues Ahí está ¿Vale? No hay juego disponible Bueno No pasa nada Y vamos a ver El hype va aumentando Esto Kits de desarrollo Editar o controlar La consola Bueno Yo creo que así De momento Pues está Interesante Vale Tutorial Vale La tutorial Quizás Ilustraciones Podemos bajarlo un poquito Al 5 A lo mínimo Las Yo creo que el tutorial Si que puede ser interesante La animación Cinemáticas Vale Lo vamos a dejar de momento así Antichit básico Detección de movimiento simple Mundo abierto Integración con las redes sociales Animaciones tal Pantalla de carga Carga en tiempo real ¿Eh? Le vamos a poner todo aquí Clasificación en la nube Por supuesto Cinemáticas avanzadísimas Y caja de arena No nos va a llegar Así que en principio Yo creo que De esta forma De esta forma Creo que puede estar Bastante Interesante Venga Pues a tirar millas Chicos A tirar millas Vamos a ver El hype Este está subiendo bastante Creo que más o menos Hemos acertado En el momento De la acción ¿Vale? Más o menos Lo que os he dicho Casi 4.000 ¿Vale? Como tenemos Poseemos 40.000 acciones No No tenía más Yo tenía más ¿No? ¿Qué pasa? ¿Mis acciones se pierden? ¿Diluyen por ahí o qué? ¿Vale? Perfecto Bueno Asistimos a todos los sitios Que podamos Y nada A seguir tirando millas Chicos 500 millones Pues venga Vamos a seguir Vaya Vamos a seguir Fuera Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Comprando acciones Cantidad de acciones Número de las acciones Que posee 40% Vamos a comprar Otras 20.000 ¿Vale? 400 y pico millones Esto Vale Ya tenemos Vale Se ha enviado Pero no sé si Las he comprado ¿No? Vale Las he comprado Chicos Ah vale Igual no di tanto Ostras pues Estoy haciendo que esto suba Lo que no está en los escritos 600 millones para tener El 100% eh No el 80% tíos Uff Madre mía Bueno Chicos Lanzamientos Sin anuncios ni banner Pero bueno Mira Pues no eran tantos Yo pensaba que iba a ser más Pero bueno Y Nada Ni mi transacciones Ni leches en vinagres Vale Es igual Los puntos que sean Lo hemos pasado Oh Hemos caído Chicos 7 con 1 7 con 1 6 con 4 7 con 1 Sobre sobriedad y eficiencia Siguiente estética Mecanismos defectuosos Una mezcla satisfactoria Y no estamos lejos De una joya ¿Qué hemos fallado? En principio nada En principio nada Chicos En principio nada Bueno A ver Bueno ¿Qué le vamos a hacer tíos? A ver Claro No se ha enviado todavía El informe Vale Ahora ya sí Vamos a ver Cinemática Es insignificante En juego de economía La coincidencia entre Es buena Jugabilidad Es relativamente importante La coincidencia Y la coincidencia Vale Bueno Cinemáticas es insignificante Hay que recordarlo Venga Tenemos que sacar Más actualizaciones gratuitas De este juegazo Vamos a ver Por cierto Ya han salido las ventas Casi 100.000 unidades Bueno No está mal No está nada mal Oye Podría haber sido Mucho Muchísimo Peor Pero no está nada mal Chicos No está nada mal 6,9 Bueno Menos da una piedra Tíos Menos da una piedra Y en fin Bueno No está mal A ver Obviamente Tienen que coger Más experiencia Nuestros queridos trabajadores Ahora los voy a enviar a todos Vale A descansar tranquilamente Estarán los pobres Más para allá que para acá Cosa que es Previsible y normal Vale Todo el mundo de vacaciones Como no podría ser De otra forma Vale Pero bueno Esto se sigue vendiendo Como churros Las cosas como son Vale Vamos a sacar Más actualizaciones gratuitas Por supuesto No podría faltar De otra De otra forma Vale Eso sí Estamos perdiendo Bastante dinero Esperemos que con la videoconsola Pues saquemos Cosillas Importantes Cosillas Interesantes Sobre todo Muchos millones De dólares Porque si no Vamos a tener Un pequeño gran problema Pero bueno En fin Es lo que nos toca En fin Vamos a ir poniendo Por aquí esto Luego ya le haremos Todo ese tinglao Y demás Vamos a actualizar Todo esto Muy bien Y así por lo menos Dejamos Todos los juegazos Pues completamente Actualizados Las últimas Versiones y revisiones Por cierto Por cierto Por cierto Claro No estoy Contratando A nichos Por aquí Claro Este es nuestro estudio Estudioso Venga Pues vamos a contratar Personal Por ejemplo A ver si tenemos Alguien Es que no tenemos A nadie De este lado Venga Vamos a contratar Estos dos De momento A ver Tenemos sitio Como para Para un Fucking Tren Sabes Pero Metemos Alguien más Por aquí Mira Este por ejemplo Es equilibrado Este más o menos Venga Vale Ahí estamos Venga Pues Mira Aquí tiene sitio Y aquí tiene sitio Perfecto Vamos a ver Aquí es futebol Y nos queda Ya Por finalizar Fiebre del transporte Vale Tres En este caso Vale Perfecto Chicos Perfecto Bueno Pues ya tenemos Más de cien mil puntitos No está mal No está mal Tíos No está nada mal No está nada mal Pero podría estar mejor ¿Verdad? Por supuesto Bueno Vamos a mirar un poquito Tenemos nuevos procesadores Dos ports Supongo que sea multinúcleo Vale Plataforma discontinuada El xp se va a fripuñetas Asistiremos A todo lo que nos manden Por asistir Esto está expirado Expirado Por saco Sin más Usualware Plataforma Vapeur OS Bueno No sé cuál será Sinceramente Pero bueno Nuevas características Habrá que actualizar El motor gráfico Eso también Cierto es Mira Podríamos usar Estos dos Motor gráficos Lo que no sé Si nos va a costar Un huevo Penalización El 5% Bueno Venga Vamos a actualizar Todo Porque claro Si pillamos El resto Nos va a subir Un huevo Pero bueno Vamos a darle Actualizar Que lo actualicen Y lo vamos a ir dejando Por aquí Chicos Lo vamos a ir dejando Por aquí Y bueno Ya en el siguiente Esperemos que ya tengamos La ultra cube Vale Por aquí Por aquí Y sobre todo Empecemos Mira Ya vamos ganando Algo de pasta Y por lo menos Podamos Empezar a ganar Dinerito Pues Yo que sé Pues mira Somos como Microsoft ¿No? Que se ha puesto a hacer consolas En fin Lo dejamos por aquí Chicos Y como siempre Espero que os haya gustado Muchas gracias Por verme Y hasta un próximo videito Hasta un próximo videoto